No es un paro de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, lo dijo el propio Hugo Moyano. Este es un paro de camioneros que tuvo movilización y concentración en Plaza de Mayo y además del reclamo se habló sobre todas las cosas de estar convencido de que se va a efectuar su reelección. Ah, el reclamo también. Que se escuche el reclamo, que se escuche el reclamo que es legítimo y que es real y que son necesidades de los trabajadores. No trabajadores ricos, es un reclamo de trabajadores pobres que tienen impuestos de ricos. Camioneros apoyando el paro de 24 horas de nuestro gremio, en repudio a las agresiones, en repudio al procesamiento de toda la comisión directiva y en repudio a este impuesto maldito al trabajo y en contra del pago y la discriminación a las asignaciones familiares. Acá no paró la CGT, parió el sindicato de camioneros y se adhirieron algunas organizaciones de la CGT con un cese de actividades para que la gente pueda participar del mismo. Que no vengan mañana a decirnos que fracasó el paro de la CGT. Hemos escuchado tantos disparates, tantas barbaridades decir en estos últimos días, en principio atacando las organizaciones gremiales y lo han hecho con algunos funcionarios que dicen que son peronistas. Nada tiene que ver aquellos que dicen que son peronistas cuando atacan las organizaciones gremiales porque están atacando a los trabajadores, compañeros. ¡Gracias!